¿Qué trajo hoy, Noel? ¿Seguimos hablando de plata? Seguimos hablando de plata y le digo a la gente que les llegó el resumen de la tarjeta, la normativa 69-64, que es el plan de gobierno, ¿se acuerda? Que lanzó el mes de abril, las entidades del sistema financiero deberán refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de créditos a un año, con tres meses de gracia, nueve cuotas mensuales iguales y consecutivas y una tasa nominal, atención con este numerito, del 43%, que no es lo mismo que el costo final. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Con quién dialogamos? Dialogamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, que nos atendieron muy bien y nos dicen que los reclamos hasta el momento son justamente por eso, porque la gente no tenía idea del costo total que asciende entre el 45% y el 60% de intereses, esos son los reclamos que está teniendo la Oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad de Rosario. A ver si entiendo, vos tenías un plan estipulado por el gobierno donde los vencimientos se extendían hasta un año, tres meses de gracia y un año para poder pagar. Le daban un poco de oxígeno. Pero ¿qué pasa? Ahora cuando llega la normativa 69-64, se dieron cuenta que el 43% que tenían previsto no era así, sino que entre el 47% y hasta el 60% de intereses. Estas las denuncias en la Oficina de Defensa del Consumidor y además tienen denuncias porque había gente que quería obtener este beneficio pero no tenían tarjetas de banco, sino esas tarjetas del color, por ejemplo, como la fruta o de algún supermercado. Entonces querían acceder al beneficio, pero no. Consultamos obviamente con una fuente del Banco Central de la República Argentina que todavía no tienen datos de cuántas personas se han adherido, pero si se quieren dar de baja, por ejemplo, están escuchando esta nota y quieren dar de baja porque automáticamente los pasaron a los que tenían saldo impago. Entonces pueden meterse en la página web del Banco Central de la República Argentina y dar de baja. Pero ¿no sería más fácil obligar a las entidades financieras a que cumplan con el porcentaje estipulado y que se informó en un principio? Lo que pasa es que... O esto fue habilitado por el Banco Central. Claro, no se leyó la letra chica. Ah. Porque bien, en la normativa bien dice, mira, la estamos pasando ahora, la gente la puede leer, el 43% nominal anual, no el costo financiero total. Claro. De emisión, de movimientos, o sea que obviamente la gente se encontró con una sorpresa. Bueno, estas son las cosas que me parece que hay que ajustar, que el gobierno nacional tiene que ajustar, está bien. Algún liberal me podrá decir que el Banco Central es independiente a los lineamientos políticos. Bueno, eso es un speech para los liberales. Lo que pasa es que la idea era un poco de oxígeno para las familias durante la pandemia que tenían una deuda importante con las tarjetas de crédito. Entonces, esto le permitía tres meses de gracia y luego refinanciarla. Claro. Pero si se encuentran ahora con los resúmenes y con una tasa que no tenían prevista, en realidad le descoloca al grupo familiar lo que es su manejo de dinero mensual. Recordemos que durante los cuatro años de macrismo hubo mucho endeudamiento público, pero también mucho endeudamiento privado. Así es. Con la inflación que hubo, aparte con las distintas devaluaciones, sobre todo después de las PASO, esa devaluación que fue muy fuerte, la gente que hizo para consumir alimentos, para mantener la familia, se endeudó con las tarjetas de crédito. Y es lo que está ahora teniendo que pagar. Eso, por un lado, le viene bien a la gente justamente que tiene ese gran volumen para refinanciar esta normativa. Al Banco Central le viene bien, pero para la gente que a lo mejor paga lo mínimo, no le conviene. Aquellos que juntaron como, digamos, una pelota de deuda, refinanciarla en nueve meses, pese a que los intereses no son los mismos, están beneficiados. Pero para aquellos que consumen poco la tarjeta de crédito, esto los ha perjudicado según la Oficina de Defensa del Consumidor. Y le cambio de tema. Ah, de donde usted quiera. Me voy a los dólares bajo la lupa, porque usted sabe que... ¿Bajo la almohada o bajo la lupa? Bajo la almohada, bajo la lupa, creo que dólares por todos lados. Sí, bueno, en mi casa... ¿Dólares sospechados? Me lo lloro. Bueno, ahora le cuento. Con razón, la tienen los otros. Mire, esto que está mostrando el señor director, muy bueno, esto es de Rosario, para que usted se ponga, si usted quiere Facebook, tiene Facebook, compra y venta de dólares Rosario y alrededores. Si usted tiene Facebook, se puede hacer de este grupo. Y allí en el grupo... A ver, señor director, ¿me pasa la otra imagen, por favor? Ahí está, mira. Hola, cuentas activas de Rimbaki para compra de dólares. Cualquier cosa, preguntar por privado. Ah, mire usted, hay un comentario ahí. Sí, hay un comentario. Mira, vendo dólares por transferencia de cuenta de Brookbank. ¿Qué es Brookbank? Bueno, ahora le cuento. La comunicación... Vos estoy con los números hoy del Banco Central de la República Argentina. La 7072 del 17 de julio dio un golpe duro contra este negocio al permitir solo transferencia en dólares por cuentas y obligar a la justificación de cualquier transferencia adicional. También habilitó a los bancos a rechazar sin trámite una operación que consideren sospechosa. Estuvimos hablando también con fuentes del Banco Central, en exclusiva para la Divina Comedia, del Banco Central de la República Argentina y nos confirmaron que hay unas 5.000 personas inhabilitadas, 5.000 cuentas. Sí. Y off the record y extraoficialmente, Burbank, que sería de Lex City. Ah, es una banca... Es una banca online. Online. Online, una banca online. Pero, perdón, ¿usted trata... ¿Maneja estas cosas que está hablando la señorita? Lo de la tarjeta lo sé porque me llegó. ¿Le llegó? Usted está en el grupo ese de... Fui a la defensa del consumidor. Ah, usted fue a la defensa, perfecto. Exactamente. Y los dólares... ¿Y los Woodbank? ¿Bootbank? No, no. ¿No maneja Woodbank? ¿Y rebanking? Tampoco. No, es con banking. Con banking, sí. Con banking. Bueno, le digo que estas dos entidades financieras están bajo la lupa, sospechadas, y las tiene el Banco Central en la mira porque aparentemente se hace un negocio a través de, justamente, estas cuentas online que luego pasan a, como mostrábamos recién, en el Facebook, Instagram, por alguna red social. Bueno, vos sabés, Noel, que hace pocos días atrás hubo... Sí, días, días. No, no, a ver, para dejar en claro, la postura que estamos teniendo y la investigación que estamos haciendo y que vamos a profundizar en el programa que viene porque esto tiene mucho más para hablar... ¿Hay nombre y apellido ahí? Sí, hay nombre y apellido. Como verá, lo vamos a mantener hasta la semana que viene porque tenemos una fuente importante en el Banco Central de la República Argentina y queremos ratificar o rectificar la información. Pero lo ideal es tratar de preservar a aquella persona que de buena fe, con su trabajo y en plena pandemia, está pudiendo comprar nada más que 200 dólares a través del banco. Con ellos no estamos hablando, estamos hablando de personas que... Que hacen movimientos fuertes. Que hacen movimientos fuertes, que movilizan un volumen de dólares y que ponen en esta, por ejemplo, en estas dos entidades financieras online que marcamos, más de un cotitular porque según qué banco tienen restricciones de cotitular. Por lo general... A ver, sí, interfieren en la cotización del dólar. Es lo que pasó hace poco tiempo con el Grupo Clarín que a través de compra de bonos argentinos, qué sé yo... Tal cual. ¿Qué hacen? Mueven el... Porque hay muy poca operación de dólares. Es un meneguelo por ahí que en algún momento no va... Hay muy poca... Porque comprando 200 por mes, hay poca movilidad del dólar. Pero entonces, con pocos volúmenes, estos grandes grupos pueden mover para arriba la cotización. El dólar puré. El dólar puré. Pero hay muchísima más, muchísima más información que vamos a seguir desarrollando en el próximo programa porque tenemos nombre, apellido, bio... Perfecto. ¿Ustedes escuchan cumbia? ¿Le gusta la cumbia? Me gusta. ¿A ustedes está acá? Sí, sí, sí. Me gusta. Sí, sí, podemos. ¿Para una fiesta? Para una fiesta, sí, sí. No sé de escucharlo si estoy en mi casa. No escucho cumbia, pero para una fiesta... Sí, ¿quién es el Dippy? ¿Quién es el Dippy? Un personaje controvertido, ahora polémico por algunas declaraciones, pero bueno, él hace ese tipo de cumbia, estuvo casado con... O en pareja también. A ver, ¿con quién? Con una chica, ahora no me sale, pero tuvo... Una chica llamativa, ¿eh? Voluminosa. Sí, una chica, ¿cómo le puedo decir? Que salía, digamos, en distintos programas de la farándula. Sí, sí, sí. Pero el Dippy siempre se manejó en ese... Las novias de Dippy siempre fueron actrices de segunda línea. Sí, que salgan de un reality. Bedette o de reality de segunda línea. Panelista. Bueno, pero no le vamos a decir el Dippy, vamos a hablar del Dippy. Bueno. Vamos a hablar del Dippy. No de sus relaciones... Pero lo que te quiero decir es que tuvo también mucha denuncia por abuso, con golpes de pareja. Si uno recorre, digamos, un poquito más atrás en el tiempo, este Dippy que vemos ahora difiere absolutamente a otro Dippy que estaba totalmente en cada nota que se le hacían, en un Estado que dejaba mucho que desear. Y con estas declaraciones hizo agua. Digo que el Dippy es un personaje emergente que... ¿Cómo le puedo decir? Es un personaje. Así es. Y los medios lo han comprado como un personaje. Y que creo que hay que tenerlo como personaje, pero no hay que tenerlo como referente. Bueno, pero hay algo más, me parece, ahí atrás. Me parece que alguien lo sacó, lo tuñó un poco, le puso un poco de maquillaje, le dijo, bueno, algunas... Porque las declaraciones que son de público conocimiento, el Dippy en contra de la política, diciendo que la política es toda la misma... Recuérdala, recuérdala. Sí, bueno, que la política es todo lo mismo, que los políticos son todos choros, que es necesario que la gente... Y habla de la gente como si tuviese la posibilidad de hablar en representación de... En definitiva, es un discurso ya bastante viejo, que lo conocemos, remanido, y que lo que buscan es que estos personajes de la farándula o del espectáculo puedan hacer pie en la política. Porque lo que buscan es un posicionamiento, lo que ellos critican de la clase política, que podemos renegar, que podemos criticar y todo eso. Pero cuando no está la política guiando los procesos sociales y los procesos de los países, es peligroso. Porque aparece lo que dice Dualde después, ¿no es cierto? Aparte, dígame, ¿cuántos éxitos del Dippy usted tiene más o menos en la cabeza? No, bueno, pero yo soy un hombre mayor. Mariana Diarco era la pareja, tuvo 7 años en pareja, en ese momento hay mucha nota que tiene que ver con la farándula, que se pueden ver, inclusive ellos dos, hasta haciendo apología de la droga. No, es un muchacho complicado. El Dippy sale a difusión porque en el PSG Neymar sale con un tema de él. Ah, no me digas. De ahí, cuando clasifica el PSG, entonces el tema del Dippy sonó en el vestuario del PSG, sale por todos lados, a nivel mundial, entonces de ahí sale un poco. Y ya venía siendo en redes sociales, en su cuenta de Twitter, que tiene muchos seguidores, eso para mí no significa gran cosa, pero de todas maneras tiene muchos seguidores, con muchas declaraciones que fueron tomadas de muchos programas, por allí de la tarde, magazine y todo eso, y de ahí salta un poco a la popularidad. El toque final se lo da la canción del Dippy, que no me preguntes cómo se llama porque no lo sé, que es la que suena en el vestuario del PSG. Ahí sale, digamos. El candidato de Dippy y Miguel Ángel Pierri, para que usted sepa. Ah, bueno, sí, tiene los clientes. Para que sepa más o menos algo del Dippy. Es bueno el UFD. Igualmente creo que la abstinencia que están teniendo ahora, algunos, los adictos al micrófono y a la cámara, que están tomando más relevancia, a lo mejor las enfermeras, los médicos, están tomando mucho más relevancia en estos momentos, están teniendo más cámara, les hace hacer esta abstinencia y esta adicción a la cámara y a los micrófonos, les hace hacer ese tipo de declaraciones como para tener un minuto de fama. Yo creo que hay algo político atrás también. Mezclamos las dos cosas, creo. Hay algo político atrás que, bueno, lo van a buscar. Igualmente la mezcla la hace Dippy, yo no la hago. Sí, no, 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 digo como, no es la primera vez. Bueno, tenemos a María Granata, diputada provincial. O sea, hay alguien que busca que en algún momento se posicione como candidato o como candidata. Creo que al Dippy le preguntaron, él dijo que no se ve. Bueno, son declaraciones de ahora, pero todo el mundo sabe que puede cambiar la situación. En esta Argentina todo puede pasar. El tema del Dippy, si le piden al productor que lo ponga al aire. No, 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 no. No, 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 le digo. No, 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 no. No, miren, camarón, no quiero como milito. Perdón, me levanto porque me echa la cuna. Déjenme terminar. Si lo quieren poner, no lo pueden poner. Ah, ¿por qué? Porque no es que es escuchable. Ah, no se puede. No, 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 no. Porque dice insultos, barbaridades. La apología, la apología hace todo el tiempo. No, no, no. Es terrible. Es terrible. Es terrible. La letra, estaba muy inspirado, la verdad que yo creo que Borges, viene Borges y el DP. Y Cortázar abajo. Y Cortázar abajo. Le bajó, le bajó. ¿Les parece que nos vamos a una tanda? Como usted diga. Nos vamos a una tanda comercial y enseguida volvemos. Los esperamos, ¿eh?